¿Qué tal esta mañana? Por medio del sorteo, cierto Claro, claro ¿Quiénes están en tu grupo? Art of War de México Argentina es a Nice One Y IAC de Provincia de Esca, Perú ¿Confías en tu equipo? Sí, plenamente ¿Cuál es la función que haces en tu equipo? Yo soy el que cubro los espacios en blanco Si alguien pasa y no mata Como que trata de cubrir las espaldas Y matar ese kill que tal vez Ellos no lograron por pasar a otro lado Más que todo cubrirlos Cubrirlos y llevarlos ¿Qué te parece la realización hasta ahora del evento? Me parece buena la verdad O sea, todo está bien Se ha organizado Las exposiciones No queda problema de horario Pero siempre pasa en cualquier evento Internacional y todo eso ¿Tú viajaste para La SVWC? ¿Qué tal esa experiencia? Buenísima, la verdad ¿Llegaron a tu grupo con qué equipo jugaste? ¿Es extranjeros? Es Made in Brasil Que nos la comimos Totalmente Dignitas Y de Inglaterra Y Milenium de Francia Ahora dime ¿Los monitores te cambian si el juego? Sí, bastante Por ejemplo En nuestro caso Cuando estuvimos a la SVWC Nos dieron monitores de 24 pulgadas White screen Que corrían a 5ms O creo que era 8ms O sea Feísimo Todo el mundo se quejaba Lo único que sí Que los demás equipos Me daban ventaja Por el hecho de la experiencia De ya haber jugado Con monitores así Y nosotros no Entonces a la hora De llegar y configurar Configuramos 20 minutos Y como que no se sentía La sensibilidad Corría pero no era La misma sensibilidad Ya se sentía pesada Y al final A los 20 minutos Tuvimos que ir de frente a jugar O sea No tuvimos tiempo A practicar Ni de nada Y jugamos totalmente Distinto a lo que siempre jugamos Bueno Eso creo que Le está sucediendo Ahora en este torneo A todos los equipos ¿No? Bueno En nuestro caso No Nosotros como ya hemos pasado Por eso Vamos a ganar esa experiencia Y estamos Con mojo En nuestra sensibilidad Y todo eso O sea Como ya sabemos configurar bien Sobre todo Aparte Los monitores que nos han dado Son mejores A los que Viajamos allá ¿No? A los que nos vieron Con los viajamos ¿Quiénes compone En el equipo Chuchón? Es a Noob El Eimer Loco Para así decirlo Porque no sé cómo mata Pero es un mata increíble Es a Hadro El TDR Y también es a Royer Que es el pasivo Del equipo El pasivo del equipo El pasivo del equipo Que siempre está tranquilo Esperando Y que sabemos Que en cualquier momento Para reaccionar De buena manera Y Tutu Que es el último Entendente Que nos vamos a hablar Hace ya un mes Es un buen Eimer Y un buen Un buen jugador Que le ha dado al equipo Como que Una nueva motivación Que el año pasado Lo tuviste en contra Jugando la SBWC ¿Cierto? Así es Que le atamos Y le animamos Contra la Nuestro Antiguo rival Y también amigo De Rush Pero sí Ahora lo estamos jugando Y cuéntame ¿Hace cuánto Que vienes jugando Contra Stray? Ya hace Desde el 2002 Hace siete años Siete años Sí, siete años El hardware Que usas Mouthpad Audios Ahorita uso 1.1A Black 6 Series SP En pad Teclado Sidewinder X6 De Microsoft Y audios Plantronics 355 Ahora como equipo ¿Tienen algún apoyo? Ahorita No Nada Nada Más que El tío De Tutu Sus tiendas De Vencompo Palace Y Compu Plaza Que nos ayudó Para hacer los polos Más que nada De ahí Pero Otro auspicio Otro apoyo Nos gustaría Seguen por ahí Nos ve Por favor Apóyennos Digamos que ustedes Solventan los viajes Y cuando les toca Fuera en provincia O les toca salir Fuera del país De repente Bueno Nico Muchas gracias Gracias a ti Bueno aquí estamos Con los chicos De AOW ¿Cuál es su nombre Y tu edad por favor? David Esquerra Douglas Y tengo 21 años Perdón Luis Planchardo Hernández Y tengo 18 años Ludovico Eduardo Sanzay Y tengo 23 años Roberto Carlos Y Tengo 20 años Ahora cuando ustedes Son integrantes Vienen de jugar Las eliminatorias En México Sí ¿Qué tal la llegada A Lima? ¿Cuándo llegaron? Ayer a las 3 de la tarde Ayer a las 3 de la tarde Sí A las Y duramos ¿Cuántos? Siete horas de vuelo A llegar aquí a Lima No 8 ¿Y qué te parece Lima Por lo que es? Bien está bonito Pero no hemos tenido Tiempo para salir Todavía Y de todas maneras Ya no vamos a ir el domingo Pero a lo mejor Cambiamos los boletos Para ir a Machu Picchu Estaban pensando Hacer un poco de turismo Sí Un poco de turismo Que valga la pena Sí Pues saca Ahora dime ¿Qué tiempo Tienes jugando En el equipo? ¿En el equipo? Desde diciembre No Desde el año pasado El equipo tiene poco Un año El equipo ya estaba hecho Sino que Pues cambiaron de juego Y ya Hasta ahorita Se volvió a hacer Desde diciembre Del año pasado Este diciembre Este diciembre Pero anteriormente Estaban jugando En otros equipos Sí ¿En qué equipo Estabas jugando en México? Mexicano Fue jugado en Ironman Que era un equipo Mi ex equipo Que es mi ex rival Y tú Sí, también Mi rival En Ironman Yo gané En Furia Sé que es En Furia En Furia También Pues también En la Ironman Era la selección De ahí Desde México ¿Cómo ves la organización Ahora que se está realizando Acá? ¿Qué te parece? Está bien A comparación De otros torneos Que hemos ido Está mucho mejor Muy bien Para ustedes ¿Cuál es el equipo Que se preocuparían Digamos Que lo siente Como el rival más fuerte? Pues preocuparon Ninguno O sea Aquí es diferente Ya cuando están Ahí en el escenario Ya es diferente Pero Ninguno Fuerte No, yo creo que ninguno ¿Qué tiempo ya tienes jugando Contra? Siete años Como cuatro o cinco Cuatro o cinco años Seis años Como siete o seis Y la función En el equipo Que tiene ¿Cuál es? Pues soy Frager Él está Frager Él es Sniper El aufer Frager Y el Stratcolor Ahorita no está Es que Secret Agent Es otro Es la primera vez Como integrante Del equipo au Que están saliendo De México Ahora ¿Está saliendo de México? Pero ¿Cuál de ustedes Ha viajado anteriormente A otros torneos internacionales? ¿Cuál? Yo fui a SWC En 2006 A Francia Y en furia A Los Ángeles Y él es nomás Aquí en México De ellos Sí, es su primera Y Perú En México Y nosotros Bueno El otro persona que falta Ha ido Italia A Alemania Y a Francia Y a Francia ¿Verdad? A Iferno Los Ángeles Y también Los Ángeles Ahora ¿A usted se le complica un poco El jugar en estos Tipos de monitores O están acostumbrados? Pues Practicamos Un mes antes Más o menos Con este tipo de monitores Para estar preparados Casi desde la CGS Se usan esos monitores Y pues ya nos estamos acostumbrando Un poquito Y pues Oí que tenían problemas Varios equipos De los monitores De los Hercios Pero pues A ver Ojalá no vayan A qué hora les toca jugar Bueno Ya anunciaron Ya les toca jugar Bueno Muchas gracias chicos Saludos Saludos Suerte Estamos con el equipo argentino El Nice One ¿Cierto? Pero anteriormente Tenían otro Nombre de equipo Sí One Mike One Mike ¿Cuál es tu nick? DT DT ¿Qué tiempo tienes cuando el equipo? Dos años Dos años El equipo tiene dos años ¿Y tú? No, yo soy el representante ¿A tú eres el deporte? Mauri Llevo dos años Un poquito más Dos años ¿Y ustedes? Soy Z y estoy de hace dos años También en el equipo ¿Y tú? Pilo hace dos años Y dime ¿Todos son de la misma ciudad? Sí Córdoba De Córdoba Córdoba Allá el LAN Más conocido en Córdoba ¿Cuál es? Ciber Córdoba Ciber Córdoba Dentro de Argentina ¿Qué otras ciudades han participado? Rosario Tucumán La Plata Buenos Aires Córdoba Tucumán Santiago Santiago y Nava Casi todas las provincias Casi todas las provincias Sí Ahora ¿Alguno de ustedes ha salido? ¿Tiene experiencia internacional? No Es la primera vez que salimos En este equipo particularmente Es la primera vez que salimos Es la primera vez ¿Qué les ha aparecido a Lima? Lina 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 Conocimos poco pero Lina Llegamos a Lima ¿Cuándo llegaron? Ayer Ayer A la de mañana Ahora ¿En qué momento ya les toca jugar? Técnicamente Ahí está nuestro capitán ahí Esperando que le den la mano ¿El capitán del grupo? Está ahí Omega Red ¿Quién es el...? A ver Cuéntame un poco la función que tienes en el equipo ¿La función? No La mía es más que neutra O sea, no me destaco en nada casi Lo que se da en el carro ¿Y tú? Yo soy el AWP del equipo ¿El AWP? Sí Si, Ricardo Alfanda Más Y yo No sé Con él seríamos frades No sé Claro Somos el carisma La alegría del equipo Claro, claro Y digamos cuando Está más joneado Ustedes son Se ponen a bailar Y en la minuta Te va a tirar unos par de Tírate unos pasos Me imagino que Argentina Se habrán traído el matecito Y todo eso ¿No? Porque acá no se puede Nada Porque acá no se consigue ¿No? No se consigue No tomamos mate No, yerba es difícil Pero sí En algún supermercado Puede ser en Wong Creo Bueno, ya no puede ser Bueno, chicos Muchas gracias Gracias Después estamos conversando Gracias Suerte